Hola, yo soy Eduardo, esto es hombrelobo.com, y estamos en las Bardenas Reales, en la Marta. Cuidado el paisaje. Impresionante, ¿verdad? Pues estamos, como habéis visto, en las Bardenas Reales, en Navarra, como digo. Esa es mi sombra. Estoy grabando con el sol de frente, un día fabuloso, fresquito pero fabuloso, y estamos aquí en las cuevas trogloditas de Bardeneras, que lo podéis buscar en bardeneras.com, donde estamos alojados. Es una cueva que habréis visto en vídeo, y viendo un poquito del paisaje este lunar o marciano que tenemos en las Bardenas, impresionante. con todas las rocas así. Muy bonita, muy bonita. Muy árido, pero muy bonita. Ya lo tenéis. Estamos disfrutando, vamos a recorrer más sitios, y yo os mostraré más en los vídeos. Espero no matarme, que el suelo es así. Y ahí el grupo de gente con el que vengo. Mucho bien, o sea que no sé cómo usar los vídeos. Pero yo soy Eduardo, esto es unblog.com, espero que os guste, y esto es las Bardenas Reales, en Navarra. ¿Quién iba a decir que esto existía en Navarra, verdad? Pues eso, hasta el próximo vídeo. ¿Quién iba a decir que esto existía en Navarra?